Queridos amigos, os invitamos a dar un paso más en estos oficios virtuales que estáis viviendo en esta Pascua juvenil. Un paso más importante. Hoy es Viernes Santo. Hoy es el día, como has visto, en el que los creyentes adoramos la cruz. Es lo que hemos estado haciendo en estos momentos previos. Estoy convencido de que este año está teniendo esto para ti un significado nuevo. Quizás has participado en otras Pascuas, con jóvenes en años anteriores, o es tu primera Pascua que el Señor te está regalando en este momento de confinamiento. No importa. Lo importante es que descubras lo que te proponemos en este momento. Te proponemos un ratito de oración personal junto a la cruz. Si puedes, retírate un rato. Con un crucifijo, con una cruz, cógela en tus manos, bésala, abrázala, ponla sobre la mesa, lo que tú consideres conveniente. Pero hazlo. Te proponemos un momento de recogimiento para que reflexiones sobre lo que significa la cruz de Jesús. Ese Dios bueno que se nos da, que se nos da a través de su Hijo Jesucristo para la redención del mundo. Cuando este día la Iglesia nos invita a mirar la cruz, lo hace con la proclamación de la pasión, como habrás podido vivir y celebrar en los momentos previos. Es decir, nos acerca a Cristo, que se entrega por nosotros, que lo hace por amor, con dramatismo, con fuerza, pero desvelando lo que está en el corazón mismo de Dios que quiere abrazar a toda la humanidad para redimirla. Y quiere abrazarla pensando especialmente en los que más sufren. Este Viernes Santo también para ti, que eres joven, seguro que está siendo una ocasión nueva de descubrir el significado real de la cruz. Tienes que hacer experiencia, quizá porque las circunstancias tan complejas que estamos viviendo nos ofrecen un panorama nuevo. Estamos viendo la cruz de un modo muy duro, pero muy real. La cruz que están llevando tantas personas que están falleciendo. Sus familiares que están viviendo desde la lejanía ese momento de la separación. ¿Qué cruz más grande? ¿Pero qué real es? La cruz de los sanitarios, que están dando lo mejor de sí mismos, de tanta gente que está trabajando en favor de los demás, que no tienen horas para dedicarlas a los otros. Es una cruz, es un sufrimiento, pero que notifica como la cruz de Cristo. La cruz de las familias. ¿Cuánto estamos sufriendo en el seno de nuestras casas también? Y piensa en tu situación, en tu realidad. Posiblemente estés confinado o confinada en casa, con lo que eso significa. La dificultad para moverte, para relacionarte, para disfrutar con otros, lo que te decía al principio, quizá otros años has podido celebrar la Pascua con otros jóvenes y lo has vivido con intensidad. Y sin embargo el Señor esta vez quiere que descubras la fuerza de esa cruz de un modo nuevo. ¿Por qué te pedimos que te recojas junto a la cruz? Yo en el fondo porque parto de una convicción. Descubre lo que significa la cruz de Cristo, lo que ésta te está presentando. Descúbrela como una realidad de la vida, que puede hacerte crecer a ti, que puede iluminar al mundo a través tuyo. Eso es lo que te pido en estos minutos, que te prepares, que hagas silencio, que reces ante la cruz para descubrir a ese Jesús que se nos da, que a través de su amor nos da vida. Quizá también tú te descubras en esa disposición personal. Descubras que a través de la experiencia de cruz puedes llevar vida a los otros, o cuando menos, puedes ayudar a los demás a llevar esa cruz que el Señor ha puesto sobre sus hombros. Ánimo y que sea un momento de intimidad con ese amor de Dios para que también toque lo más profundo de tu corazón. Buen rato de oración. Ánimo. Ánimo. Buen rato de oración. Ánimo. Buen rato de oración. Buen rato de oración.